Tiene una capacidad de adaptarse al dibujo animado impresionante. Esto te ha salido muy bien. Y si no vean ustedes, le vamos a ver, por ejemplo, en El genio de Aladín. Ahí lo tienen. Vaya, eres un helado comparado con mi último amo. ¿O estaré acordando? Mírame de perfil, ¿qué parejo? Espera, espera un momento. Yo soy tu amo. ¡Premio al canto! ¿Qué deseas de mí? El auténtico cachalgo. ¡Sácame de aquí! Es frecuentemente imitado. Pero nunca duplicado. Duplicado, duplicado, duplicado. ¡Súper genio de la lámpara! Bueno, vemos que eres, con tu voz, con su voz hace lo que le da la gana. Eso es cuando tenía voz. El teatro castiga mucho. El teatro desgasta mucho cada función tras función. El teatro castiga mucho la voz. En serio, lo digo en serio esto, sin ningún tipo de... Es verdad, yo tenía la voz antes mejor que ahora, pero no pasa nada. Y además, no solo actúa, sino que también es empresario. Ya lo sé. Tú pareces un representante. No, con pequeños empresarios. Que son amigos, son amigos. Eso sí lo he charlado con él. Claro, que él se sube todos los días al escenario, pero también hay una parte atrás, ¿no? Para que eso ande, es una batalla, ¿no? Y en los tiempos que corren, más aún, ¿no? Sí, 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 tú lo sabes bien. Sí, sí, poder que una obra funcione con un helén cuando son además muchos actores. Ya, 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 como la cena de los idiotas. Yo insisto, alguien te invita o tú invitas a alguien a tu casa desde que tú haces lo de la cena. Yo no me atrevería. Sí, hombre, ¿por qué no? La ficción es una cosa, la realidad es otra. Pero, ¿tú crees que habrá gente que invite a alguien como para reírse de él? Bueno, es una forma de reírse de los demás. Yo creo que, desgraciadamente, en el mundo de hoy hay gente que se cree superior a nivel social, económico, etcétera, etcétera. Y por eso, por estar en esa posición de privilegio, considera al resto como unos mindunguis, ¿no? Entre ellos, algunos políticos, algunos empresarios, alguna gente de la YET. Yo creo que pobres de espíritu es lo que son, desde mi punto de vista. Ya, al final yo no sé quién es más idiota, si el que invita o el invitado. Es que esa es la gran contradicción, esa es la gran contradicción. Y que además, tú sabes que en Francia tuvo un impacto tremendo, porque hubo una época, que de ahí salió la película y la obra, que se puso de moda en París hacer eso. No lo sabía, fíjate. Sí, invitar a un personaje que, entre una pandilla, a un grupo lo encontraban, pues bueno, un nortera, como se suele decir, ¿no? Y hacer ese tipo y reírse de él. Yo lo que sí leí una vez, porque a suele ser una revista, leí que en las partidas de póker clandestinas y tal y cual, siempre localizan como a un tonto, le llaman periquito, me parece, para invitarle a la partida de póker y sacar la pasta, ¿no? O sea, no con trampas, sino sacar la pasta. Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo, pero en una cena, en una cena. Oye, ha habido otros actores que han imitado también dibujos animados. No sé si recordáis este, es un gato, y si sabéis quién lo hacía. Claro, hombre. Lo escuchamos, ¿lo sabes? Sí, sí. Y, claro, a ti el dolor me resulta familiar. Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí señor, oye, por favor. Y si ya te ponemos el asno, el asno de... José Mota. De... Pero antes de saberlo... Lo sabemos todo. Pues sí, sí. José Mota, ¿no? Yo de un lado también a más animales. Aparte del genio, he hecho también de oso, de... Yo qué sé, no me acuerdo. No, en la película, o sea, por ahí. O sea, que se te dan bien los animalitos, los personajes de ficción. Me parece una labor muy difícil, muy difícil el doblaje, pero me parece a la vez muy divertido de hacer y luego es un trabajo como que queda ahí para el resto de... Para toda la vida, ¿no? Cosa que el teatro no, el teatro nace y muere el día de la función. Bueno, pero eso también es el encanto que tiene, que eso es único para el retador. Bueno, debo decir, perdóname una cosa, antes te he dicho que no envidio a nadie, ni a nada. Ahora ya sabes que envidio, sí. ¿A quién? ¿A mí por qué? Sí. Ah, le envidias, al monaguillo, a Sergio. Porque envidio, nunca he hecho radio, jamás en mi vida, y me encantaría, aunque fuera tres meses en mi vida, hacer algo en la radio. Es lo mejor que hay. Y la envidio, la admiro y la envidio, sanamente, por favor. Pero es verdad. Anda, mira, ¿ves, Sergio, cómo al final ha salido? Sí, no, no, me estoy poniendo bizcochable. No, 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 es que es verdad, es que en lo suyo es un crack, como la galleta, es un crack. Y es verdad, y eso me da envidia, fíjate, la gente que hace radio con ese nivel y con ese arte, bueno, sí siento una envidia sana, pero sí. Bueno, hablando de envidia, ¿tú has sido en tu vida real un poco Don Juan? ¿Yo? No. ¿Para qué? He sido Don Pepito. Más que Don Juan, Don Pepito. Tiene, José, unos ojitos que te miras, ¿sabes? Y parece, te quedas como los conejos cuando le echan la larga en la carretera, que se quedan así. Así se queda. Y lo de Don Pepito, ¿qué es? ¿Don Pepito Grillo? Sí, Don Pepito, Don José. Pues yo no soy Don Juan, soy Don Pepito, soy Pepe, José, José, pues soy un tío que está ahí, que ha ligado cuando he podido, cuando me han dejado, cuando me han querido dejar, y poco más. No, no soy Don Juan, no. ¿Tú un hermano que sí, pero yo no? Yo no. Y cuando ibas por la calle y sigues yendo por la calle, ¿la gente te sonríe? O sea, eso es inevitable que la gente... Sí, y eso es muy bonito, ¿no? ¿Verdad? A ti también te pasa, ¿no, Sergio? Yo como, yo lo estoy descubriendo ahora, ¿no? Yo lo estoy descubriendo ahora, a José más le lleva pasando toda la vida, pero sí que es verdad que es muy bonito, y yo lo he hablado en mi casa y todo, digo, qué satisfacción, la gente me ve, voy en el AVE y me ven, se sonríen, y digo, pues eso es que lo estaremos haciendo bien, ¿no? Sí, sí, eso es un regalo. Cuando la gente se alegra de verte. Es un regalo de la vida. Se alegra de verte, se alegra, sonríen. Pero os piden que contéis un chiste, porque esto ya es otra cosa, ¿no? Pocas veces, fíjate, no, pocas veces te dicen... A mí no, cuéntame un chiste. Yo cuando me lo dicen, pues o lo cuento o no lo cuento, pero, o no, porque no soy muy malo contando chistes. Pero normalmente es una sonrisa, sin más, o si se acerca... La foto. Exacto, una fotito. Oye, gracias por haberme hecho reír, que me lo pasé fenomenal. Aquel día que tuve un problema, me reí contigo, fantástico, gracias, de verdad, tal, qué bonito lo que hacéis. Y todo eso, de verdad, es hermosísimo, es precioso a mí. Oye, pero hay cosas que os persiguen, por ejemplo, la empanadilla. Te va a perseguir siempre la empanadilla de Móstoles. Bueno, afortunadamente, es como digo yo, mi tarjeta de visita. Yo tengo una pregunta para José... Soy de la empanadilla. Yo tengo una pregunta para José más que siempre he querido preguntarle. ¿Tú, en tu entorno más cercano, tienes que hablar con alguien habitualmente que se llame Encarna? No. Menos mal. No conozco a nadie que se llama Encarna directamente. Porque si no puede ser... Imagínate que es tu cuñada y... Encarna. Encarna. Claro, ese... No lo puedes hacer en público. No, no, no conozco a nadie, no. Ese fin de año, ese momentazo fue único. Yo creo que no se nos olvidará... Yo creo que coincidió también muchas cosas, que era en directo, no había otras cadenas compitiendo. No lo sé. Fue un sketch mágico y la gente estaba ahí, había público. Y luego el personaje de Encarna... El personaje... Estaba allí, todo, todo. Se prestaba mucho a ese tipo de cosas. Yo lo vi de niño y yo recuerdo que... Yo recuerdo que todo el mundo estaba haciendo la croqueta. ¿Sabes? La gente se iba... Además que el sketch iba... Creciendo. Cayéndose la gente al suelo. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo además verlo con mucha familia y a que llora, llora, llora. Te reías. Te reías. Yo creo que es eterno. Porque todavía funciona. Sí, sí, sí. Es un sketch que todavía funciona. Y sin embargo, fíjate, Sergio, que yo cuando le veo, veo a Jesús, a mi maestro, a Hermida. Sí. Porque también lo hizo, lo clavó. Igual que él no se atreve a hacer de mí, a lo mejor sí te atreves a hacer de... No sé si además... Porque sí que movía las piernas. Está suelto de piernas. Me pasa con la voz, que ya no... Ya no, bueno, sí. La verdad es que el tiempo pasa, créanme, absolutamente, para todos. Claro, pero... Caías, bueno, pero que sepas que a Jesús le encantaba. Sí, no, no, como si nos lo dijo. Sí, sí, sí. Creo que un día comimos con él, entrañable, entrañable. Estaba encantado, encantado. Yo creo que el que imitéis significa que esa persona es popular, ¿no? Claro, yo siempre he dicho que ojalá a mí alguien me imitara. Bueno, me imita Riche Castellanos, me imita José Mota, Santiago, tal, un poquito. Pero me encantaría que alguien me imitara un rato, cinco minutos. Más tiempo. Más tiempo. ¿Por qué no me imitáis más tiempo? Más tiempo. Pero es estupendo. Aquí hago un llamamiento, con presencia de... Para que me imitéis más tiempo. Oye, claro, yo no sé, Sergio, ¿tú te atreverías a lo mejor a imitarlo? Yo que no soy buen imitador, pero José va así como muy... Bueno, vamos, a ver, eso lo podemos hacer, lo podemos arreglar ahora. Hacemos todos, y vamos, y entramos. Un poco, es un poco así. Pero es muy nerviosa, ¿no? Sí, sí, soy un poco nerviosa. Y es muy... Vamos, no, lo mejor no comas tanta grasa. Por ejemplo, íbamos a comer juntos, a comer juntos en los rodajes y... No, había varias cosas a comer. Y él ya me prohibía varios platos. Sí, sí. No, cocido, ¿no? Que tiene tocino, chorizo, y luego después la... Sí, 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 sí. El directo, bueno, no, no, verdurita, yogur. ¿Y cómo no le va a hacer caso al maestro? Si tenemos que hacer luego humor, y yo me quería comer el de fabada. Y él me dijo la merluza a un momento. No es el momento, sí, sí. Bueno, me dicen mis compañeros que es necesario para meter otra silla aquí, que yo te diga... Sí, que vayas. Que no, 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 no. Que te vayas, sí. Pero que escuches la voz, y tú también, Sergio, de alguien muy cercano a vosotros, que también grabó a los dibujos animados. Vean ustedes, a ver si eres tan rápido. ¿Qué? 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 Hola, soy Dori. Hola, Dori. Y, bueno, creo que jamás he comido peces. Es increíble. Ahí está, compañera. Ay, qué alivio, por fin lo he soltado. He escuchado una gallas gruñón. Cuando huye la suerte, ¿sabes qué hay que hacer? No quiero saberlo. Bueno, yo tengo que decir que lo han adivinado nada más oírlo, ¿no? Sí, bueno, yo, Sergio. O sea, estaba claro. Es increíble, Anabel. Y Anabel es una crack también. Es un torbellino, ¿eh? Impresionante. Es un remolino. Yo ya la conocía como actriz, pero es que es una... Es una... Hiperactiva. Es una entretenedora. Sí, sí, total. En todo lo que hace, tiene muchísima energía, y después tiene muchísima gracia, que es que eso no se le puede quitar. Que no se le puede quitar. Tú sabes que lo primero que hizo Anabel fue una monja muy graciosa que se llamaba Sorbete, y en un programa nuestro, en especial nuestro. O sea, de monjita así agachada, Sorbete, y ¡biii! Salía a trabajar. Salía como en carro de caminos.